¡Hola de nuevo! Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Demi Lovato no solo es una cantante extremadamente talentosa, es una sobreviviente a las adicciones, y como ella misma se ha sincerado en múltiples ocasiones, su lucha contra el abuso de las drogas y el alcohol es uno de los episodios más desgarradores de su vida. Sin embargo, ya lleva 6 años sobria y es algo que la llena de orgullo. Sin embargo, hace tan solo unas horas, algunos fans llegaron a pensar que probablemente Demi había vuelto a caer en la adicción. ¿Será esto cierto? Es por eso que en Chicas Cosmo te presentamos. Demi Lovato le responde a los que pusieron en duda su sobriedad. Demi Lovato no solo ha sido honesta con respecto a sus adicciones, también ha sido abierta acerca de los problemas con su salud mental. Básicamente, esta chica es una inspiración en todas las formas posibles y sus fans realmente aprecian su franqueza. La verdad es que tal vez por esto, algunos se sacaron sumamente de onda cuando se llegó a decir que probablemente Demi había vuelto a retomar el alcoholismo. La verdad es que este tema es bastante delicado. Todo comenzó la semana pasada cuando un grupo de estrellas de Disney Channel se reunió en la fiesta de lanzamiento del álbum de Hailey Kiyoko. En la fiesta, Demi fue vista con algunos viejos amigos como Matthew Scott Montgomery, Cole Sprouse y Alison Storner. En una de las imágenes tomadas de estas estrellas que circula en internet, se ve que Demi Lovato trae una bebida bastante sospechosa en la mano. Curiosamente, en la imagen que publicó la cantante Hailey Kiyoko, la bebida trae un tono color amarillo. Mientras que en otra publicado por Matthew Scott Montgomery, el vaso es difuminado como si no quisieran mostrarlo. Fue por esto que algunos fans llegaron a creer que lo que realmente sostenía a Demi en la mano era una bebida alcohólica, así que pusieron en duda su sobriedad. Sin embargo, Demi Lovato, ni tarda ni perezosa, acabó con todos estos rumores. Nos queda perfectamente claro que la bebida en cuestión podría tratarse de cualquier cosa y que Demi no tiene la obligación de defender su sobriedad ante nadie, pero aún así ella lo hizo. Y fue así como escribió en sus redes sociales, no tengo que defender nada, pero para aquellos que tienen duda, se trataba de un Red Bull. Vaya que Demi es valiente y así como nunca ha querido mentirle a sus fans, en este momento declara que ella sigue firme en su deseo de no volver a tomar. Así que si alguien tenía la duda, con esto les queda perfectamente claro. Como siempre esperamos que este video te haya gustado, te des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Mireia Martínez Barahona, Lía Paredes, Luz del Peso, Lisbeth Argumedo Soledo, Agustina González, Tiffany0720CP, Aileen Valladares, Belén Treita, Marifer Domínguez, Casey y en especial a Tania RM. Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado. Así reaccionó el clan Kardashian al nacimiento de la hija de Chloe. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.